Vamos a Montevideo donde está el querido Fabián Cardoso que se hizo un tiempito para charlar con nosotros. Gracias Fabián, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día, ¿cómo andan? Por acá estamos cargaditos de informaciones en estos días porque estamos en la recta final de la campaña, entonces bueno, mucho movimiento. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, muy bien y estábamos, teníamos medio perdido por los temas que tuvimos, Venezuela, los temas que nosotros tenemos, que recién tocamos, estamos dentro de un policial negro acá en la Argentina para ponerle un género, pero bueno, queremos tener noticias del Uruguay, la última vez que charlamos había muy buenas perspectivas para el Frente Amplio con Yamandú. Tres preguntas te dejo y vos que sos buen periodista lo podrás desarrollar. La salud de Mujica, ¿cómo están las elecciones y qué es esto del plebiscito que va en simultáneo con las elecciones del 27 de octubre? Bueno, voy por orden. La salud de Pepe viene mejorando a partir obviamente de un diagnóstico complicado como fue su cáncer, como es su cáncer. En realidad realizó un tratamiento de radioterapia bastante intenso que le llevó a algunas consecuencias, sobre todo a nivel de la alimentación. Hoy se está alimentando a través de una sonda que le llega al esófago y que eso hace que, obviamente, impactó. Impactó además en una persona de 89 años. Estuvo unos días internado por esa situación, pero hoy volvió a su casa. Hoy quiero decir, no exactamente hoy, fue hace unos días, a inicio de la semana, si no me equivoco. Y, por lo tanto, sigue estando activo, con menor presencia en actividades, pero activo en el sentido de su discurso. Así que lo tenemos ahí, a Pepe, más allá de las fake news que estuvieron el fin de semana, sobre todo, rodeando el mundo. Yo calculo que llegó a Argentina. Yo estaba de viaje, estaba en México. Y me llamaban periodistas para decirme que si era verdad que se había muerto Mujica. ¿No? Periodistas de la región. Y, bueno, esas fake news, obviamente, era una noticia falsa. Pepe estaba en su casa, en su chacra. Así que, bueno, por ese lado te respondo lo de él. Lo otro, la campaña. Sí, sí, cosa que nos da alegría y, además, este ensañamiento que tiene la comunicación de Occidente, para decirlo de alguna manera, de querer matar antes de tiempo a nuestros líderes, a nuestros personajes más queridos. Así que, gracias, gracias por la información y, bueno, mucha fuerza también con Mujica, que tiene 89 años, que la enfermedad es grave, pero, bueno, está vivo. Seguimos. Vamos con la campaña. La campaña viene intensa, intensísima. Y con las encuestas y, sobre todo, el clima, más allá de las encuestas, el clima favorable a un posible triunfo del Frente Amplio. Ya les digo, por ejemplo, que la fórmula del Frente Amplio, miren, esto es casi primicia, porque yo no lo vi que esté en los medios argentinos. El lunes a la noche, en el Centro Cultural Caras y Caretas, en Buenos Aires, van a tener a la fórmula del Frente Amplio, a Yamandú Ursi y a Carolina Conce. Porque van a hacer un encuentro con la comunidad uruguaya, y, bueno, ahí lo van a tener. Es habitual eso. Sí, sí, sí. En cada campaña. En cada campaña, sí. La fórmula cruce. Cruce el río, porque hay muchos uruguayos, y, bueno, la idea es estimular a que crucen a votar, ¿no? Sí, sí, sí. A que puedan votar en octubre. Ahí después vamos a dar bien la dirección del Caras y Caretas, lunes, a las 19 horas, la fórmula del Frente Amplio, hablando con el público. Exacto. Buen dato. Y el clima viene por ahí, viene avanzando en el sentido de que existe, obviamente, por lo que ha sido un desgaste fuerte de esta coalición de gobierno de centro-derecha y con ribetes de ultraderecha, en algún caso, esta cosa tan abierta que es esta coalición de gobierno creada para sacar al Frente Amplio del gobierno, bueno, que ha tenido varios escándalos de corrupción, problemas de gestión, más allá de la buena imagen y buena reputación del presidente, el gobierno en sí tiene un desgaste grande. Y también un buen trabajo de comunicación y de discurso político de esta fórmula, que ha alcanzado además la unidad, para más de una sensibilidad que tiene el Frente Amplio. Bueno, está dando resultados y todo parece indicar que, tal vez no en primera vuelta, pero sí en segunda vuelta en noviembre, y posiblemente con mayoría parlamentaria, se pueda dar el resultado, entonces, de lo vinculado al triunfo en esta elección. Luego tendremos elecciones municipales en mayo, que es otro escenario, ¿no? Bueno, y respecto al plebiscito, es un temún, es el tema del plebiscito, que da para más, pero voy a tratar de resumirlo bien rápido, porque además, como les digo, estoy en plena cobertura de actividades que tienen que ver incluso con esos temas. El plebiscito es la famosa reforma de la seguridad social que ha recorrido el mundo, que ha recorrido América Latina, que pasó por Argentina y que llegó a Uruguay, como siempre. El aumentar la edad de jubilación, el eliminar las que aquí se llaman las AFAP, que son las vuestras AFJP, ¿no? Bueno, todo eso está en debate en Uruguay. El planteo surgió de la central sindical, con apoyo de algunos sectores, si se quiere, los sectores ubicados un poquito más a la izquierda, dentro de la estructura del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y algunos otros sectores, y el debate está fuertísimo, porque se está planteando eso, que es eliminar, o sea, es derogar la reforma que propuso este gobierno, que aumentó la edad de jubilación y que le dio más poder al sistema mixto que tenemos en Uruguay, que son las AFAP. El debate es ese, y el debate está en que existe una fuertísima campaña de miedo, no hay otra forma de decirlo, donde se está todo el tiempo ubicando que no hay que votar el plebiscito, porque si se vota el plebiscito se van a desajustar las cuentas públicas, se van a aumentar los impuestos, y aparece el ejemplo de Argentina. Normalmente el sector empresarial dice, ¿ustedes quieren que pase lo mismo que en Argentina? que cuando eliminaron las AFJP, la economía se desestabilizó. Y bueno, aparece el tiempo todo ese debate, y hoy tenemos a todas las fórmulas presidenciales, incluso la del Frente Amplio, más allá de que la candidata vicepresidenta Carolina Cose firmó para habilitar el plebiscito, hoy las fórmulas han dicho que no van a votar el plebiscito. Por lo tanto la campaña está, es una campaña muy desnivelada, donde tenemos a todos los candidatos presidenciales, a los medios de comunicación, y a las cámaras empresariales, por un lado, y a sectores del Frente Amplio, y a la central sindical por el otro. Más allá de eso, hoy los números dan de que el plebiscito está peleado, o sea, podría llegar a salir, podría llegar a derogarse la ley. Más allá de todo lo que te digo, de ese desnivelamiento fuerte que tiene la campaña, ¿no? Sí, los comentarios que yo había leído era que esto tiene que saberlo la gente, nosotros hablamos mucho de lo que es BlackRock, Vanguard, los fondos de inversión, son los que están detrás de esta pelea, que en la Argentina la perdieron, pero le costó a Madu Boudou tener que estar preso, y bueno, y siempre está en disputa el tema de la jubilación. Así que queda claro que los sectores están presionando, los sectores más poderosos del mundo, no es un problema uruguayo, como bien lo decías vos cuando iniciabas. Fabi, no te molestamos más, la seguimos, y ojalá que se pueda discutir, por lo menos el tema este, vemos claramente cómo la política se corre de una discusión cuando los fondos de inversión, los sectores concentrados de la economía presionan. Pero bueno, apoyaremos al plebiscito, porque creo que es una discusión central. Las derrotas en estas discusiones son gravísimas y perduran casi hasta el final. Gracias Fabi. Un abrazo Néstor, como siempre Federico, y nos vemos pronto, estamos a la orden. Fuerte abrazo.